¡Suscríbete al canal! ¿28? Tengo la sensación de que siempre me pone 28 Tengo más, ¿no? ¿Por qué tengo la sensación de que siempre pone 28? Vámonos, que habíamos dejado la historia súper interesante Cuando entramos en los archivos de Hades, ¿eh? ¿Qué pasa, Crack? ¡Ey! Tengo un sumito ¿Le doy un sumito a él? Así que a ti te he dado ya un montón de sumitos, ¿no? Bueno, faltan unos cuantos Conversación con huesos para saber más, uno Toma, Crack ¡Grande! A ver, que será íntimo y tal, ¿no? Entonces, ya tengo todos los corazones, ¿no? Bueno, falta uno Afianza tu relación con huesos Eso tendría que darle una ambrosía, ¿verdad? Vale, a ver En el capítulo anterior, ¿qué fue lo que hicimos? La espada Utilizamos la espada en el capítulo anterior ¿Con el arma tengo pasado el normal? No tengo terminado el juego con el arma Pues, ya sabéis, ¿no? Vale, pero full arma Pero con la básica Durante cuatro segundos Después de absorber la explosión de un ataque especial Inflige más daño ¿Después de absorber? Después de recargar manualmente Tu siguiente proyectil tiene más potencia No, pero hay que pasarlo con este, ¿no? Porque si me cambio este Con este no tengo nada todavía A ver Ah, vale, que cuenta igual, ¿no? Da igual el aspecto que lleve, ¿verdad? O sea, absorber la explosión Tengo que ponerme dentro de la explosión del ataque especial Durante cuatro segundos hago más daño Si absorbo el ataque Pero es que eso no lo voy a hacer nunca Daño básico del proyectil Después de recargar manualmente Yo qué sé Voy a caerme con esta ¿Cómo se recargaba? Estoy bastante malo con esta arma, ¿eh? Bueno, a ver Inflige 20% de daño Mientras estés a 35% de vida O menos No, aquí hay que buscar Hay que buscar la flecha de Artemisa ¿Dónde es Artemisa? Vale, hay que buscarla, ¿vale? Y aquí sin barra calor Porque no hemos terminado Con el arma a distancia Hay que buscar la flecha de Artemisa Que tira el proyectil cuando disparas Bueno, martillito Los enemigos Los enemigos sean blancos de especial Se mueven más lento Y toman 3 temas de daño Mi estándar causa 40 daño básico Dispersado Un corto alcance Y tengo 6 balas menos Lo que... Es que no lo entiendo, tío O sea, 40 daño básico Eso es más o menos De lo que hace ya ¿Sabéis? Es que eso es lo que no acabo de entender Me refiero Mi arma hace 40 daño básico Dispersado En un corto alcance O sea, aparte de mi daño base Hace 40 daño básico más, ¿no? Pero en un corto alcance Y tengo... Es que lo de tener 6 balas menos Es lo que no me gusta Igual le doy este El buscador de blancos Va a dar este No acaba de gustarme Lo de hacer menos daño Lo de hacer... Corto alcance Bueno, tener menos balas No me gusta nada Buenos pinchos, Heria Están buenos Están de puta madre, ¿no, crack? Artemisia Una cosa os voy a decir Soy malísimo con esta arma, ¿eh? Grande De verdad Soy malísimo con esta arma Por favor, dame el proyectil Mi acelerado hace más daño Bueno, el acelerado está mal Mi especial es más fuerte Con 20% de probabilidad De infligir daño crítico Este me gusta Bueno, mi ataque estándar Es más fuerte Este me gusta también El ataque mortífero ¿Hay... Urnitas de dinero? No Chicos, las gemas valen... ¿Las gemas son buenas? Las gemas esas de... Verdes Espérate ¿Cuánto porcentaje tengo de crítico? 15% de probabilidad de infligir... Hostia, 15% es un montón, ¿no? Vida o dinero Vida 15% es muchísimo, realmente Vámonos, corazoncito ¿Hay urnas de dinero? Llaves Las llaves no me hacen mucha ilusión Bastante fácil, ¿no? ¿Cómo se llama esta, brodita? Let's go, nads Lo que siento es que esta es el arma que menos daño hace de todas, ¿no? Te lo juro, ¿eh? Tengo la impresión de que es la... Es la... El arma más pocha de todas No sé por qué tengo esa impresión Tras sufrir daño Tras sufrir daño, llorar a los enemigos que te rodean y causa débil Eso está guay Mi acelerón inflige daño donde lo iniciaste, dejando débil a los enemigos Mi especial inflige más daño y deja débil Está guapo Lo de debilitar aplicaba Que recibía más daño, ¿no? Infligen con poco un 30% menos de daño Ah, vale, que infligen menos ¿Cuál era lo de que quedaban debilitados? Bueno ¿Era la maldición? ¿Maleficio o algo así? No me acuerdo Cáete, tonto Joder, pero cuanta peña, ¿no? Lo que me da tiempo a dobbiar mejor con esta arma Mi estándar, eh... vale 15% de crítico Me va a dar esto El crítico sigue siendo el mismo, el crítico Puerta del caos... sí Pues tengo la impresión de que esta arma, tío, es la que menos daño hace, la verdad Pero me gusta Porque puedo dodgear mejor Después gano vida Cuál es lo más de valor en esto Las bendiciones son 20% de probabilidades de ser insólitas o mejores Alma humilde ganaría 50 de vida, ¿eh? Voy a llevar esto Sumito, 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 sumito Y el tártaro Joder Joder Vale, easy Puño descorazonador, ¿ese cuál era? Ah, el que es débil, vale Gemas Que vas oscuras ¿Eso es el boss ya? No, no El boss es una sola puerta Eh, punto de pesca Loco No han tirado eso Pesca, 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 pesca No sé si lo he dicho antes, pero me gusta pescar ¿Qué es ese brillo que tengo en la mano? Molorco Ah, el proyectil, ¿no? El proyectil potenciado Oye, muy poquitas bendiciones, ¿no? Hostia, vaya crítico le he pegado a eso Vale, vale, vale Necesito una buena sinergia, tío Y ya está Mmm Voy a ponerle 165% 50G Nada, paso ¿Me llevaban más cosas? Grande Ares Me arrojadizo Eso cree un vórtice cercenador Esto creo que nunca lo he cogido, ¿eh? Me enseñaron Cree un vórtice Donde empezaste Tras ni crea un enemigo Tu siguiente ataque estándar débil Implice más daño Rabia guerrera está guapo, ¿eh? Se suma a lo del ataque potenciado Al recargar Pero el vórtice, tío Bueno, con esta arma Utilizo muy poco el acelerón Voy a dar la rabia guerrera esta No, el corazón no lo voy a coger El corazón no lo voy a coger Porque ahora voy a ganar Los 50 de vida Por la maldición de caos, así que Ahí está la loca Decía que me ama asesino Porque me ama el asesino, tío Esta tía es la que más me cuesta de todas Pero bueno ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Vale No Vamos Dios, qué malo soy con esta arma De verdad, ¿eh? Qué malo soy con esta arma, tío Es una cosa muy loca Vale Vale Me da el caos Soy muy malo con esta arma Voy a seguir buscando Artemisa, ¿eh? Un punto de pesca No Vámonos Uf Pero también es que no tengo bendiciones buenas Porque tengo una bendición que mejora el estándar Tengo que mejora el... El especial y ya está No tengo nada bueno Afrodita ¿Qué podemos conseguir de Afrodita? Me gustaría Artemisa, tío ¿Vale? Tengo que dar el especial, sí o sí Es mi mayor fuente de daño Es el especial Ah, este es tío Niso, coño Tengo un sumito Mi amamento inflige resac Esto no me gusta mucho Mi arroja ha dicho Ahora es un proyectil explosivo De forma de niebla Se me dio un sumito, tío Rabia guerrera Ah, este es el que acabo de coger De Ares Sumito Gemas oscuras No hay urnas Vale Sumitos Que grafrodita, ¿eh? Me he confundido Tiene el mismo color Vale Igual tengo que haber puesto el de... El daño ese de 40 de daño ¿Sabes? Punta de lanza de amantina Ataque mortífero Me ha subido dos cosas Punta de lanza de amantina Ah, las bendiciones de Artemisa mejores Vale ¿Y lo otro era? Este, ¿no? Vale, ¿eso qué es? Hermes, tienda La tienda ya te digo yo que no Coño, coño, coño Ah, sagreo, bobo Vale, igual puedo conseguir recargar rápido O atacar más rápido Verá que anda Me tira mal, ¿no? Vale El especial Quita una barbaridad Pero me resulta tan complicado de dar, tío Te lo juro, ¿eh? Me resulta tan complicado de dar Ah, casi Vale, ya está Cuidado Uh-huh Eh, a este ya le he dado su mito, ¿no? Sí Mi arrasadizo dispara una flecha Una rápida asociación Este mueve es brevemente robusto Voy a poner la recuperación rápida Que te permite recuperar después de recibir daño Que no está nada mal Vamos con Ares El otro era Dionisio otra vez, ¿verdad? Igual resaca estaría mejor Hey, look, it's me, bitches 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 Uf, como me cuesta esto, tío Me quemo Me quemo, me quemo, me quemo Me ha costado, ¿eh? Va a dar un sumito a Ares Que creo que no le he dado ninguno No le he dado ninguno a él Vial sanguino Dale, recuerda mi parte, dice Mi serión creo, un vórtice Mi estándar especial y conjuro Hace más daño Vale Llaves, no hay nada mejor Llaves, tío Es que ya no me hacen falta llaves, ¿verdad? O sea, ya he desbloqueado todo en el espejo La llave creo que es para resetear los talentos Nada más Hijo de puta ¿Qué hace quieto? Asqueroso Vale Ay, lo podía haber reroleado Uf, vamos aquí Doble, además con Artemisa Bien, dos bendiciones Gracias Dame el de la flechita Si conseguimos el de la flechita Nos pasamos la run, ¿eh? Os lo garantizo A ver si hay por aquí urnas Juicio de los dioses Mis efectos de daño crítico Infligen aún más daño Cuando infligen daño crítico enemigo Otro rival cerca no pasa a estar marcado Esto está guapo, ¿verdad? Para cuando hay muchos enemigos Ay, disparo limpio Sufre, dice el cabrón Sufre, dice el cabrón Pero Pero Se cale a ese, tonto Ahí va, cuidado Joder Joder, pero ¿Cuántos enemigos van a salir, tío? Vale La caos Vale, arroja y socar un vórtice Me da igual Será un vórtice Después de un desafío mortal Causa más daño en enfrentamiento Ah, pues está muy bien, ¿eh? Este creo que está de puta madre Para cuando Hades me quite ¿Sabes? Me quite vida Me quite un desafío de eso Vale O tienda Nah Tienda no Por cada vez que Hades me mate Gano 15% de daño Es worth it Critico 10% más Mi especial hace más Mi estándar planta más fuerte 4% más fuerte Es un poco pocho, ¿no? Este es el de los críticos Vale La quimera Ah, me siento que Sigo, sigo sintiéndome Débil, tío Vale 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 Eh, que falso Vale Vale Es facilito Vale Claro Vale 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 Tengo que spamear aún más el triángulo Más que el ataque estándar Tengo que spamear el especial Vale Vale Bastante sencilla la hidra, eh, a distancia Lo que sí creo que me van a poner las cosas complicadas Son estos dos tontos que vienen ahora Voy a recuperar vida, ¿no? Estoy por su caronte, ¿no? No quiero nada Estos dos tontos que vienen ahora Sí, yo creo que me van a poner las cosas bastante complicadas Al menos que consiga una buena sinergia Antes de llegar a ellos Lo cual me haría muy feliz, por favor Consigue una buena sinergia El Elisio Vale, Artemisa, por favor Dame la flecha, tío La flecha esa me haría muy feliz Eh, porque rebotó el arma Vale Vale, que tan mal Voy a darle un submitor temisa, fíjate Dame la pelis Todos los ataques que inflijas pueden competirse en crítico Bueno Infligen aún más daño a la armadura No, a la armadura me da igual Mi proyectil arrojadizo es buscar a los enemigos Nah 3% más de probabilidad de crítico, supongo, ¿no? Necesito ese ataque de Artemisa, tío Con ese ataque creo que iríamos, vamos Increíble Lo que le he quitado, ¿no? Vale Facilito Obtienes más 25 de vida Sin recuperar salud, ¿cómo? Ah, vale, no la recupero Vale Este nunca lo he cogido, eh El mao centaur Me lo va a llevar Tengo 300 más de vida, eh Vale Voy a recuperar el dinero aquí Jaja Cállate, bobo Eso, adquilaros rápido Lo vamos viendo, eh Eh, eh, eh Me acaban de quitar como un montón de vida, ¿no? Uy, un sumito también Vida máxima Hostia, tengo 300 de vida ya Espérate, ¿había para recuperar mi vida aquí? No Que de repente me han quitado un montón de vida Y no sé por qué Eh, puedo dar resumitos ya Eh, puedo dar resumitos ya Punta de lanza partida Vale, esto me recuperaba aún esto Recuperar vida O hacer más daño, ¿no? Hacer más daño Gracias Que eso me Eso me va a ayudar Para Para el boss Porque el boss me va a costar, yo creo, eh Los dos tontos esos Es un Es un Humanoide honorable, eh Centauro Me cae bien Me acabo de quitar 700 con la Con el ataque especial, eh Mierda, cagada ¿Ya? ¿Te cansaste? No Coño de tu puta madre Ah, claro Si el proyectil rebota de una estatua Pues eso Rebota Chico Están paté, loco Vale No, no es difícil No es difícil Mi arrasación es un proyectil explosivo Mi acelerón provoca resaca Tengo poca salud Después Vale Esto me puede ayudar, ¿no? Puedes un poquito más de daño, ¿no? Joder Joder He ido directo a la flecha, eh Otra Pero vamos a ver Pero vamos a ver Me estoy comiendo una cantidad de flechas, tío Tío Tío, mete unos críticos que son una locura, eh Meto unos críticos de loco Vale, gemitas Las gemitas Las gemitas me curan Joder Jejeje Las mato fácil Toma resaca, tonto Hijo de la gran madre O me está costando un poco el asunto ya igual me acabo muriendo mierda que difícil decisión ay que difícil elección Artemisa me puede dar la flecha esa que quiero pero el martillo es el martillo aquí puede ganar velocidad que recarga más rápida ¿no? come on then pero es ni tan mal la verdad no bueno 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 ¿por qué hay tantos tío? sois muchos vale ya está coño me ha costado mira lo del estándar este mi especial inflige 300% de daño en un área extensa puedo hacerte daño incluso a ti mi estándar es más rápido y preciso obtiene 6 balas o sea tengo uno que hace más daño pero me da menos balas y este que simplemente gano más balas creo que ganar más balas es un poco irrelevante pero disparar solo 6 dispersado a un corto alcance quiero probarlo eh igual es una mala opción pero quiero probarlo quiero probarlo a ver qué tal es porque si es malo pues no lo cojo en un futuro ya está ¿sabes? si es malo simplemente no lo vuelvo a coger ay el alcance sí que es corto eh si pega pega de puta madre pega pega muy bien pero no no soy nada fan coño no soy fan para nada voy a la tienda punto de pesca o algo no no va me lo va a llevar los enemigos los enemigos resaca contagian a otros rivales cercanos cada 4 segundos me pongo un llamamiento tío es que no me ha salido ninguno hostias creo que voy a no sé si utilizaré esto es como el triángulo no no me acaba de gustar nada no me acaba de gustar de proyectil esto pero bueno hey hey everyone i'm back dead hi ¡Pero estampate, loco! Vale Eh, como kingdom, ¿por qué? Ah, vale Hombre, el ataque estándar este mete una barbaridad, eh Las cosas como son Me he quitado bastante el proyectil, eh ¡No le doy! Vale, es un momento, eh ¡No, Asteris! ¡Your next king! ¡Sé! ¡Gordas Demeter, I beg of you, Sismith! ¡Va! ¡Ah! 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 ¡Woo! He comido mucho daño, pero mira No he muerto y ahora me curo y me vuelvo a curar aquí arriba Y no he perdido ningún desafío mortal Y nos vamos a poner... ¿Cuál era? Buena la suerte, para asegurarnos la victoria, ¿vale? Y aquí nos curamos a tope Bien, perfecto Y bueno, no he ido nada mal El ataque estándar no me es sagrada O sea, salvando el hecho de que es prácticamente melee Me gusta Hace un montón de daño, eh Pero un montón ¡Vámonos! Pesca ¿Qué pasa, amiguito? Vida Esto me quitaba uno, me daba dos, pero claro No quiero Me sirven provocar resac Esto puede estar guay, eh Mis efectos críticos me implican más daño Esto puede estar muy bien Y que todos mis ataques hagan más daño, nada Voy a poner este Eso está muy bien también Artemisa O como Artemisa me dé La flecha Hijo de puta Qué pesados sois Esto les afecta el retroceso O sea, les pegas y siguen cargando el ataque Por eso muchas veces me como el dardo ese Dios Están reventando Lo que pego, tío Lo que pego Ah, vi una urna de dinero ahí Vámonos Joder, qué mordisco me, tío Dios, lo que pego, tío Se caen bobados en la neblina esta, eh Goto Goto Vale Coño, me ha costado un poco esto, eh Eh, dual ¿Qué es esto? La flecha guiada, tío Fuego supresor Aquí está la flecha guiada Y lo otro es Tus efectos críticos Infligen incluso más daño A los enemigos débiles Wow, bueno Nah El fuego supresor Me gusta muchísimo el fuego supresor Lo siento La flecha guiada Esto es Dios, eh Voy a llevar esto Y... La granada No quiero ir a los élites Te digo, la flecha esta es brutal Pero brutal Cada ataque conjuro O ataque especial Dispara una flecha guiada Y eso es Parece que quita poco Pero no quita nada poco Empiezas a sumar cada flecha El daño que hace Y es brutal A mí al menos esta magia Me encanta Ojo Recuperar 10% Entrar a una estancia A copiar Recuperar vida Perfecto Bueno, vamos ya Nos vamos ya Tengo cuatro resurrecciones La verdad es que no Tío, ojalá en algún DLC Tengas que pelear con Cerbero Molaría mucho Entonces, claro Cómo vas a matarlo, ¿no? En plan Lo reviendas Nada, pobrecito Es un perrito ¿Como vas a matarlo? ¿Como vas a matarlo? Queen 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 Beispiel Ansiendo Revención Y Sie Was Just What was The term You Used Consolación Prize Hmm Ah, me he equivocado Me empiezo a pensar que Hades Realmente es el bueno de la película, ¿sabes? Coño Que difícil, que difícil a veces es doñar, loco Te lo juro, a veces me resulta súper complicado toquear Oh, ne es I'll send your wretches back where they belong Go Joder, chaval Me gusta la vida Donde ya lo hace, tío, eh Que cantidad de gente, por Dios Hay demasiada gente Creo que me ha faltado un indente, tío O sea, perdón, un llamamiento Nah, este no me lo paso, eh, chicos Este no me lo paso ni de coña Ya os lo digo yo Coño No tiene mucha pinta que este me lo vaya a pasar, eh A ver A ver, tengo dos resurrecciones aún Confiemos, ¿no? Uf La que te has comido ahí, hermano La que te has comido ahí, crack No sé cómo has comido tanta polla ahí, Hades Pero has comido Has comido polla Indemne, ¿por qué? Ah, me ha dado Va, tengo dos resurrecciones aún Joder Ah, le mato, le mato, le mato Le mato, chicos Ah, ¿qué cojones? Última oportunidad ¿Cómo que última oportunidad? Vale, ya está Tenía dos resurrecciones ¿Me ha quitado las dos de golpe? ¿Me ha quitado las dos resurrecciones de golpe? ¿O es que no me he dado cuenta cuando me las ha quitado? Dios, cómo me cuesta este boss Me cuesta muchísimo, eh Me cuesta una barbaridad Y mira Me sé los ataques, eh Me sé los ataques Me sé cómo doñarlos Pero no lo hago Me quedo pegando ahí como un loco Y me destruye el tío He vuelto, eh A pesar de que me has dicho que me largase Aquí estoy, mamá Tiene que haberla Tiene que haberla La verdad es que me gusta aquí, Zacarias He hecho bien para mí Y tu padre Él tiene su destino Para mirar Las sentimientos que hubo por mí Las sentimientos que compartimos Seguimos con el tiempo Me está quedando mal, Zacarias Me está quedando mal, este tonto ¿Qué significa que todavía me ame, Zacarias? ¿Cómo sabías? Porque Porque I'm his blasted son That's how I know Pero, confía en mí Isn't ever good enough I know that, too I'll prove it to you, madre Just you wait and see Oh, you're fading, son You don't need to prove anything to me Please don't do anything rash All of us made our choices Now we have to live with them Isn't it enough to know that I'm safe That I'm content to be alone No It's not It's not enough for me Because This blasted family It cannot just keep hiding from its problems Running from them We're stuck with one another We We have to do everything we can For one another I Oh, my dear boy Buen discurso, Crack We Have to ¿Y cómo le piensa demostrar eso? ¿Cómo piensa demostrarle que Hades todavía la ama? ¿Podré darle un sumito a Hades? ¿Me dará un objeto? ¿Aguien? ¿Aquiel? ¿Yo a este le he dado sumito? Si, ¿no? Entrada completa, entrada completa, dice ¿No te ayuda? ¿Para qué? ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puedo hacer? Déjame ir a la casa de Hades, por favor Dejame pasar la posibilidad de mi padre ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el que no hay que hacer? ¿A la persona? ¿Cuál es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿No he hablo en ti mismo? ¿No lo sé? ¡No lo sé! Pero si me conoce el padre Y creo que lo tengo He tiene que tener algo de ella De una madre De una madre Toda no lo entiendo No me creí en la Y me dijo que lo que le prefi Que le caras para ella ¿Qué me ha dado? Me ha dado una llave, ¿no? Aposentos privados de Hades Qué bonito, Cerbero Le puedo dar sumito y todo a Cerbero, ¿eh? Entrada completa ¿Para qué le debería dar un sumito si pone que entraba completa? Ah, bueno, claro, no, pone los corazones arriba Mírale Qué guapa, ¿no? La música Se puede Nix, all you've done to help me with the Olympians, the Mirror, the House Contractor I... I worry that if father were to know that he would turn his wrath upon you You need not fear for me, my child For I am not some underling Your father has authority to punish if it pleases him I am the knight It is by my grace that this house stands Your father Obligated to cooperate No wonder I thought you two truly were husband and wife ¿Te puedo dar un sumito a ella? Se lo he dado, ¿no? ¿Cuántos sumitos tengo? Ah, tengo uno, no, voy a guardarlo Do, sir I ran into hostile gorgons that resembled you out there in Asphodel Resembled only in the vaguest sense I mean, they lacked your charm or social graces anyway Oh, haha, those old things? They're relatives just in the loosest sense Like, say you had some nasty, almost mindless siblings Born entirely from your own blood Something like that Do you have any idea how hard it was to get a steady job because of them? So I have your permission to continue hacking down such gorgons with impunity Oh, yes, absolutely Thanks for asking, Prince Freshly caught just for you, chef I'm much obliged Vale, pues vamos para allí Eh Ningún padre debería sobrevivir a sus hijos Suerte que no lo hice Casa de la muerte, infección Uf, hay que entrar aquí, ¿no? Hostia, primera vez que entro aquí, tío Los aposentos de Hades Una foto de Persephone Hostia, la almohada parece una roca, tío The stoic lord and master of the house Possesses wealth beyond imagining A portion of which he has used for a crisp set of attire for every passing day I knew it It's just capes In his lord father's very private chambers Zachrys, the lock removing prince Discoveres a most delicately painted likeness Of none other than Persephone herself A coat of dust Suggested has remained here for some time He's never stopped thinking of her What a fool Si es un romántico el Hades Realmente Ahora está Hades aquí y me pego una paliza No Gracias, amigo Ojo Dios del mar Dios de la guerra Diosa de la casa Diosa de las estaciones Son las que me faltan conseguir, ¿no? Acelerón Mirada Pasado violento ¿Qué es esto? Ah, los aspectos de las armas Espejito Me ha costado bastante pasármelo con el arma esta, eh Soy muy malo con ella, tío ¿Cómo estás, Skelly? Vale, chicos Nos vemos por aquí, eh Bastante chulo Uf Ahora hay que llevarle el recuerdo a Persephone ¿Qué pasará, tío? Uy Está súper interesante la historia de este juego No es un roguelite convencional para nada, eh Espero que os haya gustado Nos vemos Chao No es un roguelite convencional para nada